Hola amigos, bienvenidos al tutorial acerca de las herramientas de enfoque de Road Therapy. El enfoque es un enfoque ilusorio, no arregla ninguna foto que esté desenfocada, lo único que hace es realzar un poco el enfoque, pero donde se le ha de dar el enfoque real es a tomar la fotografía. Esto ayuda a resaltarlo un poco, pero nada más. Si se abusa de esta herramienta llega a hacer verdaderos desastres. Se ha de efectuar antes de que redimensionemos nuestra fotografía. Eso quiere decir que si cambiamos el tamaño, por ejemplo de 3000 x 2000 se lo cambiamos a 1500 x 1000, antes de hacer el cambio hemos de realizar estos cambios de enfoque. Para ello lo mejor es verlo como mínimo al cien por cien, aquí donde hay esto lo que pone uno uno y vemos que al lado nos pone cien por cien. Para ver los efectos esto es lo mejor, no trabajar con la fotografía tal como se ve, porque entonces prácticamente no se aparecía. Vamos a ver, esto está en esta pestaña, la pestaña que pone detalle, con lo que se puede acceder con alternativa ID. Y vamos a ver en este tutorial el enfoque, bordes, micro contraste y el contraste mediante niveles de detalle. Pues bien, el enfoque en primer lugar, tenemos dos formas de trabajar el enfoque. Uno de ellos es con la máscara del enfoque y otro con la de componución. Para trabajar primero lo vamos a tener activado y vemos que aquí tenemos una herramienta que se llama umbral. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta de que ha mejorado un poco el enfoque, mirarlo. En esta zona de aquí se ve, se aprecia quizá mejor. Aquí lo quitamos y en el momento en que activamos con sus valores puestos por defecto, ahora activamos, ya está aquí, ya hemos visto cómo se ha procesado, ha mejorado un poquito. Entonces el umbral nos indica las zonas en las que actúa la herramienta. Vemos aquí las zonas muy claras a muy oscuras. Aquí no actuaría, por ejemplo, y aquí actuaría ya al 100%, o sea, iría subiendo. Aquí ya empezaría a actuar al 100% y todos estos valores de grises nos los actuaría al 100%. Y entonces bajaría otra vez al 0%, el negro absoluto evidentemente no lo tocaría. Este umbral se puede definir a nuestro gusto, simplemente con el ratón, apretando clic izquierdo, lo movemos. Y como en el caso de que aquí tenemos zonas muy claras y tira al blanco, nos interesaría también que actuase por esta zona. Para ello, ya ves que si intentamos moverlo, como este ya está al borde, no va más. Para poder mover el deslizante aquí, pulsaríamos la tecla mayúscula, además que lo pone aquí. Pulsar la tecla mayúscula para mover los puntos de control individualmente, y así podemos ir definiendo el umbral en el que trabaja. Vamos a volverlo a su posición, voy a volverlo a su posición, pero vosotros ir controlando toda la zona esta de aquí, a ver si notáis algo. Aquí el efecto es muy pequeño de momento, pero ya hay un efecto. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? El radio determina el tamaño de los detalles que serán amplificados. Es mejor tener un radio bajo y entonces darle la cantidad que tener un radio alto. Bien, entonces la cantidad es la fuerza que le damos al enfoque. Vamos a ir subiendo, vosotros ir mirando la fotografía y ya veis cómo va dando la sensación de enfoque. Esto es un enfoque falso porque lo que hace, digamos, es jugar con la luminosidad. Entonces, lo que llamamos enfoque aquí en inglés es sharpen o sharp, que quiere decir afilar. Entonces, lo que hace es como afilar los bordes. Y si abusamos del radio, veremos que nos da un efecto que es incluso muy desagradable, que es como si pincharan casi. Como si nos pinchara esto. Por eso es mejor mantener el radio bajo y tratar de jugar con la cantidad. Esta es una herramienta con la que hemos de ser muy parcos, trabajar, no forzarla, porque entonces el efecto es desagradable, el efecto global. Y en cambio, un poco de efecto nos hace ganar bastante la impresión del foque. En enfocar solo bordes, indica que si tiene un área plana, esta área plana no será enfocada, no será afilada. En este caso, como hay muchos bordes, pues sí, y poca área plana, pero esto pasaría, por ejemplo, en esta. Ahora trabajando al 300%, es un área un poco plana, a ver si nos da... Veis, al enfocar solo bordes, veis como ha desenfocado un poco la parte plana. Bueno, volvemos al 100% y tenemos el control de halo. El control de halo puede ocurrir que al hacer esto nos haga halos raros. Y entonces, en teoría, pues esto nos quitaría los halos. Pero, en fin, si somos cuidadosos al trabajar con la herramienta esta, el control de halo no tendríamos ningún efecto del principio. Vamos a ver ahora el sistema de deconvolución. Bien, el sistema de deconvolución, pues nos trabaja igual de radio, cantidad... La amortiguación, que la amortiguación es para prevenir el enfoque en áreas planas. Y las iteraciones. En las iteraciones es, a veces, la vuelta que le da él a su mini programa de enfocar para lograr un buen resultado. Esto, hay que tener un cuidado, porque deconvolución es otro tipo de método de enfoque que presupone que presupone que toda imagen tiene algo de desenfoque en algún sitio producido por el pequeño movimiento que puede tener la cámara al tomar la foto, a la propia lente que no efectúa un enfoque exactamente preciso, etc. Y, entonces, lo que hace es trabajar sobre esta variación de enfoque. En fin, cosa técnica que a nosotros, en principio, ni nos va ni nos viene. Bien, el radio, como hemos dicho, nos determinaría el radio del desenfoque gaussiano que se quiere quitar. Esto es por eso que él considera que está desenfocada, que hay un desenfoque gaussiano causado por el movimiento, por la lente, etc. Entonces, dice, bueno, tiene un radio determinado y este radio del desenfoque es el que voy a corregir. A medida que vamos subiendo, él va tomando una mayor radio para estudiar el desenfoque y nos va enfocando la imagen. Pero, como veis, el efecto puede llegar a ser desagradable, al menos para mi gusto. Aquí, cuando lo subimos al 100, quita totalmente el desenfoque, pero la textura que logra no es demasiado bonita. Por eso, es mejor, creo yo, como en la anterior, trabajar con un radio pequeño y ir dándole a la cantidad. Los valores, por defecto, no suelen solucionar bastante y tampoco es bueno tocarlas demasiado. La amortiguación, como hemos dicho, previene el desenfoque en áreas planas. Y las iteraciones lo tiene, vamos a ponerlo aquí, en defecto, está por 30, vale. Porque no puede la primera iteración realizar perfectamente la de convolución. Entonces, son necesarias varias iteraciones. A cuantas más iteraciones le pongamos, mejor resultado y más eliminación de desenfoque. Pero, también, corremos más riesgo de halos. Es decir, esta es una herramienta, el desenfoque, que, en herramientas de trabajo, fotografía digital, más o menos, pero, sobre todo, esta puede producir efectos muy raros, que se llaman, en este caso, halos, y es mejor no abusar de ellas. Bien. La siguiente herramienta que vamos a ver será la de bordes. La de bordes trabaja con un algoritmo diferente de enfoque. Hay que decir que nosotros trabajan con lo que llamamos la acutancia. Es decir, la acutancia hace más agudo, o más filoso, o como más pinchoso, la diferencia entre la luz y la sombra. Entonces, éste no trabaja sobre la acutancia, sino que trata de enfocar toda una zona determinada de un determinado color. Si la cantidad que aplicamos y las interacciones que le aplicamos son excesivas, puede producir un efecto parecido a la posterización. Vamos a verlo. Aquí, ¿cómo lo tenemos? Aquí mismo, a ver cómo nos lo hace. Activamos el de bordes, le damos bastantes iteraciones y subimos mucho, subimos a 100%. Entonces, veis cómo nos hace un efecto como si fuera, en algunos sitios le llaman de pintura y en otros es de posterización. Es decir, nos busca hacer zonas planas. Por lo tanto, como hemos dicho, valores por defecto son los que casi mejor resultado nos van a dar. Vamos a desactivarlo. ¿Veis? O sea, nada más activando, ya tenemos una mejora de la sensación de enfoque. Por eso, tampoco conviene tocar demasiado todos estos controles. Solo luminancia es para que el cambio nos afecte solamente a la luminancia, no al color. La siguiente herramienta es el microcontraste. Vamos a ponerlo otra vez a 100. El microcontraste tiene dos puntos determinados. La activación, vamos a desactivarlo. Podemos mirar aquí, activamos, está procesando la imagen, ya está listo, ya hay una cierta mejora. Y la matriz de 3x3 en lugar de 5x5 píxeles. Es decir, crea, eleva el microcontraste en una zona de 3x3 píxeles o en lugar de una zona de 5x5. La cantidad es evidentemente la cantidad de microcontraste que le aplicamos. Vamos a ver. Aquí está trabajando. Ya lo vemos aquí. Y la uniformidad, si la hacemos mayor, nos da una mayor diferenciación de tonos. El efecto no es excesivamente visible, pero también mejora algo el aspecto general. Y después del microcontraste, nos vamos a otra herramienta que no solamente nos trata el enfoque, sino, o la sensación de enfoque, para hablar, bien, sino que también nos trabaja sobre el ruido. Pero la parte de ruido lo veremos. Ahora vamos a hacer el contraste que nos dé la sensación de enfocado. Bien, tenemos aquí, activamos y si le damos a este botón nos da menor contraste. Y así un ajuste neutro. Bien, tenemos varios deslizantes. En estos deslizantes, pues, nos da un mayor enfoque o un mayor contraste en los detalles. Es decir, aquí el detalle es más fino y aquí con el detalle más grueso. Y el umbral, si queremos ver cómo queda bien, tendríamos que elevarlo a 200. El umbral es usado para prevenir un enfoque del ruido. De donde haya las zonas claras y que estén ruidosas, pues con el umbral podemos eliminar el enfocamiento o el enfoque del ruido. Vamos a ver, le vamos dando más contraste. Veis, está procesando imagen. Veis cómo ha cambiado. Ya por defecto, lo de Road Therapy, no se está moviendo más el detalle más fino y menos el detalle más grueso. Como veis, el efecto aquí sí que es espectacular, pero es lo que os digo. Para mi gusto es demasiado y no me gusta tan enfocado, tan narisco. No sé cómo decirlo, no veo demasiado. Aquí con este enfoque quizás sería mejor, que es casi el que nos presenta él por defecto. Ya veis, le doy a un neutro. Ya veis que ha cambiado un poquito. Podemos jugar independientemente con ellos, por ejemplo, el contraste y dándole aquí el detalle más grueso. Esto lo podemos hacer, o sea que nos da bastante libertad para ir a buscar el efecto o el contraste que queremos. Como veis, en las zonas que hay mucho contraste, como en las zonas de pelaje, el efecto es muy desagradable. En cambio aquí, como no tiene detalle fino en el ojo, en este caso, nos ha dado un efecto realmente bonito. Bueno, pues entonces espero que os haya sido útil este tutorial. Continuaremos en el siguiente con las herramientas que hemos dejado. Muchas gracias por ver los tutoriales y hasta pronto.